El dulce que hay en tus labios No oculta tu juventud Tú buscas mi querer fingiendo ser una mujer Para que juegues no he de ser Vete, no me hagas dudar Eres muy joven, no sabes amar Mejor de ti, aún eres joven Tienes que aprender secretos Que la vida te dará Conocerán la felicidad o la maldad Pero a su tiempo llegará Vete, no me hagas dudar Eres muy joven, no sabes amar Mejor vete, aún eres joven Mejor será que te vayas A solas no es bueno estar Vete de aquí Porque me harás cambiar Quieres pensar Que tal vez sea bueno jugar Vete, no me hagas dudar Eres muy joven, no sabes amar Mejor vete Aún eres joven Vete, no me hagas dudar Eres muy joven, no sabes amar Mejor vete Vete, aún eres joven Vete, no me hagas dudar Vete, aún eres joven Vete, aún eres joven Vete, aún eres joven